Las lluvias ya están sobre Chiapas, será un año con mucha agua, dicen los expertos. Y Tuscla, la capital, debe prepararse. Y en esto hace bien el presidente municipal de la capital de Chiapas, Carlos Morales Vázquez, en pedirle, pedirnos a la sociedad, porque su participación o nuestra participación es muy importante. Hola, Carlos Morales Vázquez, presidente de Tuscla. Hemos iniciado los trabajos preventivos a la temporada de lluvia con el desasolve y limpieza del río Sabinán. Súmate, utiliza correctamente los contenedores y no dejes basura fuera de ellos. Participa en la jornada de descacharamiento y no dejes escombros en la vía pública. Una ciudad limpia y ordenada ayuda a prevenir de enfermedades, evita desastres y mantiene limpio nuestro cañón del subidero. Participa en la protección civil. Tuscla, pues, espera de todos nosotros, los que vivimos aquí en la capital, nuestra participación, atendiendo las medidas adoptadas como las expresadas por el presidente municipal, Morales Vázquez. Soy Daniel Flores Meneses, en la Crónica Chepaneta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!